¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? ¿Qué es la visita de Los Ángeles del Recuerdo? Pero te puedo decir que casi como que nacimos con la banda, pero bueno, es precioso lo que estamos viviendo, yo, particularmente a mí que me toca interpretar, ahí parado delante solo con el micrófono, yo lo veo de una manera súper especial, eso también, obviamente. Las mujeres sobre todo te ovacionan mucho, hemos visto también el recibimiento de la... No entiendo la pregunta, no, pero es lindo ese cariño. Lo veníamos hablando con el, cuando se acerca el recital siempre vienen esos mimos, esa energía extra que uno necesita, viene del lado femenino siempre, entonces uno lo vive de esa manera y... Bueno, es porque somos más depresivas, pero yo creo que el cariño es de toda la gente que gusta de esta música. Tiene que ver con eso, con el romanticismo y la esencia que tiene esta música, yo creo que eso es lo que le cierra todo, es la relación que hay con el público. Es un romance muy lindo el que se vive con el público, más que nada. A ver, uno trata de enfocar siempre, nosotros tenemos, por ejemplo, durante el año, siempre apuntamos a tres espectáculos en el año, que son fundamentales. La historia para nosotros creemos que es el Día de la Mujer, que es el aniversario del grupo en junio y el Día de la Madre. Y que la gente lo espera. La gente lo espera y eso es muy bueno porque, a ver, nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de trabajar y hacer las cosas de la mejor manera para que la gente no pierda esa credibilidad que tiene para con el grupo y con los integrantes. Y sin embargo, a ver, uno muchas veces por ahí cree que falla en algo y la gente te demuestra lo contrario. Entonces, yo creo que el romance ese del cual hablo con el público es muy importante para nosotros porque son 20 años que tenemos de trayectoria con Ángeles. Entonces, son 20 años que, a ver, que si uno mira hacia atrás, hemos vivido muchísimas cosas. Es toda una vida, 20 años en toda una vida. Como dice Lucho, él hace 12 años que está con Ángeles, pero bueno, uno, a ver, así como me pasó con él, me pasó con todos los músicos que han pasado. Uno trata de hacerlo sentir siempre de la mejor manera, que se sientan cómodos dentro del grupo, que traten de brindarlo mejor y en conjunto poder brindarle algo mejor a la gente. Cada uno, yo siempre digo, todos han dejado un granito de arena para que hoy estén cumpliendo 20 años. Y por eso es que hoy cumplen 20 años porque han sabido sembrar mucho. Y hoy por hoy, ¿cuántos son los integrantes? ¿Cuántos integran? Seguimos haciendo 5, 5. Batería, bajo, guitarra, teclado y la voz. En el último recital hubo un guitarrista que la rompió, que bueno, que no es del palo de la música del recuerdo, pero que también se sumó. ¿Él sigue con ustedes también? Sí, bueno, Franco, además de ser un excelente músico, bueno, eres parte de la capilla, eres un guineado. Y bueno, él se sumó a esta historia de Ángeles también, ya hace un año, dos años casi. Él se sumó y bueno, puso toda su impronta, ¿no? En la guitarra y... Y es algo joven también que gusta la música. Y eso, como decís Mario, ellos vienen, los chicos también, el baterístico que está también, que vienen de otro rubro musical. Entonces, encontrarnos hoy con ellos sobre el escenario y hacer toda esta música del recuerdo, para mí es una alegría inmensa de que ellos hoy nos estén acompañando. Y después, bueno, confiar plenamente en lo que ellos hacen, porque lo hacen de maravilla. La verdad que lo que ellos dejan arriba del escenario y musicalmente, el mensaje musical que ellos dejan, la verdad que es muy satisfactorio para nosotros como integrantes ya de años de Ángeles, ¿no? Para mí como fundador de Ángeles, a ver, es una alegría inmensa poder compartir con mi cuñado, lo compartí muchos años con mi hermano, con mis hermanos, con Raúl, con José, que hoy, bueno, no están por, digamos, por trabajo, pero, pero bueno, sé que están siempre, al igual que Marquinto, siempre nos acompaña, siempre, siempre están. Paca su ángel rondando por ahí en el escenario seguramente. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que uno, a ver, tiene que ser un agradecido de la vida, agradecido con las personas, agradecido con la gente que siempre nos acompaña y yo creo que eso es fundamental para poder generar una energía positiva, una energía muy buena para que las cosas salgan bien. Y, bueno, este recital lo vamos a apuntar un poco también al Día de la Madre, que pasó hace muy poquito y, bueno, nosotros siempre tratamos de, de homenajear a todas las Madres, ¿no?, en especial. Bien, espectáculo que va a ser este sábado, que es muy esperado porque hace rato que lo vienen preparando, se viene escuchando la promoción hace muchísimo tiempo y, bueno, está llegando el día, queda poquito. En cuanto a entradas, ¿cómo estamos? La gente que quiera seguir comprando lo puede seguir haciendo. Sí, como decís, es un espectáculo que lo empezamos a publicitar, sale en septiembre, los primeros días de septiembre, ya se empezó a escuchar la publicidad y, bueno, y ahí también arrancamos con la venta de entradas. Se dividió el tema de la venta de entradas en anticipadas y en un precio fijo en tapillas al Día del Espectáculo. Por una cuestión de que la gente, bueno, pueda y tenga la posibilidad de poder comprar la entrada anticipada a un valor un poco menor. El Día del Espectáculo, bueno, anticipadas están 1.500 pesos y en tapillas van a estar 2.000 pesos, que tampoco es mucho, pero en cantidad por ahí suma. Entonces, nosotros nos fijamos de corazón mal y nos fijamos siempre en eso, en el bolsillo de la gente, pensamos en la gente, pensamos en el público que quiere ir a ver el grupo y por ahí son 3, 4 y no les alcanza y se complica, pero bueno, tratamos de buscarle la vuelta para que ellos puedan también acceder de alguna forma, también con entradas de gentileza en las radios, bueno, tenemos maneras de poder encontrarnos con el público en el teatro. Y sí, este próximo sábado 22 de octubre en el teatro, 21 a 30 horas, como siempre, vamos a estar arrancando seguramente 10 menos cuarto, como muy tarde. Son muy puntuales en ese sentido, siempre tratamos de ser referidosos. Siempre tratamos con que, en este caso, por ejemplo, la gente se va a encontrar con un show lindo, gracias a Dios, con algunos matices muy lindos y estamos hablando de un show de alrededor de 30, 32 temas, que son bastantes, para este reencuentro lindo y a la vez, bueno, por ahí, lo bueno de esto es que la gente siempre se queda con algo, pues ahora poco. Exactamente. Entonces, la dinámica, tratamos de que la dinámica del show sea linda para la gente, los temas están acomodados de esa manera y para que la gente lo disfrute, muchas canciones y, de lo que hablaba recién, tratamos de que si la puntualidad en el comienzo tiene que ver con que también no se vayan de estantar. Pero bueno, va a ir un sábado, donde después del show pueden salir a tomar agua, a continuar la noche, así que nos vino a esperar de esta fecha. Buenísimo. Chicos, agradecerles un montón, desearles el mayor de los éxitos. No sé, después de esto, ¿qué vendrá? ¿Preparar para el próximo año? ¿O tienen alguna gira prevista? ¿Algo de eso? Ojalá, ojalá, bueno, podamos encontrarnos pronto con el público, creemos que después del 22, creemos que se pueden abrir muchas puertas de trabajo para Ángeles y, bueno, vamos a estar ahí a la espera de lo que pueda salir, pero siempre pensando en el reencuentro con el público, el reencuentro con la gente. Creemos que es muy importante y, a propósito de eso, bueno, recordarles que, bueno, todavía pueden adquirir las entradas anticipadas en Boletería del Teatro de 9 de la mañana a 13 y de 16 a 20, ¿sí? De lunes a viernes. Las entradas anticipadas se van a vender hasta el día sábado, el día del espectáculo, 13 horas, ¿sí? Ya a partir de las 5 de la tarde o 6, creo que ya arranca con el valor de 2.000 pesos. Así que, bueno, estamos muy contentos, felices, ansiosos, son muchas sensaciones, María. Así que, nada, agradecerles a ustedes, Marquisito, María, gracias por abrirnos las puertas siempre de su lugar de trabajo y, bueno, los esperamos también el día del espectáculo, que puedan estar y acompañarnos también como siempre lo hacen. Así que, muchísimas gracias y, bueno, esperemos de que la gente pueda disfrutar de un espectáculo digno de ver, como siempre lo decimos, y digno de escuchar aquí en la ciudad de San Marcos. Bueno, por supuesto que sí, así que los agradecidos somos nosotros y seguramente vamos a estar por allí también disfrutando de este gran espectáculo. Muchísimas gracias, Maris. Recuerden, sábado 22 de octubre, 21 a 30 horas. Nos esperamos a todos en una noche fabulosa, así que no nos falte. Gracias.